¿Qué tal? ¿Cómo están? El 24 de junio de este año, Julian Assange hizo un acuerdo con el presidente Biden para evitar su inminente extradición a los Estados Unidos después de 12 años de persecuciones y amenazas, debido a las filtraciones que el activista hizo de más de medio millón de documentos clasificados como de seguridad nacional, no solo por los Estados Unidos, sino también por otros países. El acuerdo implicó declararse culpable de espionaje y aunque debe seguir enfrentando 18 cargos más, no pisará por el momento la cárcel. La noticia fue recibida con júbilo, ya que se considera Assange como el Robin Hood que roba a los poderosos para distribuir, en este caso, la información entre quienes no lo son. El haberse declarado culpable, sin embargo, siente el precedente legal que puede afectar a otros como él que hagan conocimiento del conocimiento público, documentos clasificados. Muchos consideran a Assange como el paladín de la libertad de expresión y del derecho a la información de la ciudadanía. Y es verdad que gracias a los documentos que Wikileaks hizo públicos pudieron conocerse abusos y crímenes de guerra del ejército norteamericano en Irak y en Afganistán, además de otras ilegalidades cometidas por funcionarios públicos y actores gubernamentales. La transparencia y verdad que defiende Assange podrían establecer un control sobre gobiernos abusivos. Sin embargo, también es cierto que se ha reconocido por la ONU que hay limitaciones que debe tener la libertad de expresión. Una de ellas habla de no hacer públicos documentos que afecten a la seguridad nacional y pongan en peligro a la ciudadanía. Es razonable pensar que la divulgación del número de integrantes de las Fuerzas Armadas de un país, su localización o el armamento con el que cuentan, deberían permanecer ocultas a riesgo de caer en manos criminales o de gobiernos enemigos. Lamentablemente, además hay que decir, muchos gobiernos, incluido el de México, han abusado de la prerrogativa de considerar de seguridad nacional una enorme cantidad de información. En México sobresale en este rubro todo lo que se refiere a la construcción, mantenimiento, operación, infraestructura del Tren Maya, el Tren Transísmico y los aeropuertos de Tulum, de Chetumal y de Palenque. Aunque el presidente llegó a ofrecer asilo a Assange y condenar la persecución de los Estados Unidos contra el activista, explicando que los cables que Assange liberó muestran cómo funcionaba el sistema mundial en su naturaleza autoritaria, las acciones del mandatario condenando verbalmente, divulgando información personal e instruyendo directa o indirectamente a la unidad de inteligencia financiera para que se investigue a los periodistas mexicanos que develen información, muestra el autoritarismo que a su vez ejerce. Quienes ocupan el poder en todos los niveles de gobierno no toleran la crítica y buscan que ciertos aspectos de la vida pública se mantengan ocultos a conveniencia, ya sean costos de obras monumentales, contratos por asignación directa de manera opaca, relaciones incómodas o inconfesables de funcionarios y sus familiares, situación real de la seguridad pública expresada a través del número de desaparecidos y homicidios, y bueno, podemos estar a favor o en contra de las acciones de Julian Assange al liberal sin filtro alguno miles de documentos clasificados. Lo que no podemos negar es que la información veraz, contextualizada y de fuentes confiables es fundamental para la toma responsable de decisiones, el ejercicio político de la ciudadanía y sí, de la vida democrática en su conjunto. Muchas gracias. Señal Directar